Hemos comenzado el programa de mejoramiento urbano y vivienda, tanto en ciudades de la frontera norte como en los polos de desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo y colonias marginadas. Este programa está dando frutos en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, todas ciudades fronterizas, así como en colonias marginadas de cuatro centros turísticos, en Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Playa del Carmen, en Quintana Roo. A la fecha suman 18 mil 455 acciones de vivienda.